Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos listos y dispuestos aquí en el estudio para contarles del trabajo de nuestros periodistas. Estamos ya dando inicio a la edición central de Noticias de Quinta Visión. Le cuento antes de ir con los titulares que estaremos aquí en el estudio conversando con María Ignacia Pizarro, jefa regional de Coaniquem. ¿De qué vamos a estar hablando con María Ignacia? Bueno, de esta colecta nacional de la Fundación Educacional Casa Abierta de la institución en este 2015, actividad que se va a desarrollar este viernes y sábado, no este que viene, el 2 y 3 de octubre. Vamos a ver cuál es la labor que realiza la Fundación Educacional Casa Abierta a manera de sensibilizar no solo su corazón sino que también sus bolsillos o su cartera o su chequera. Qué bueno, vamos con los titulares y regresamos. Tres carabineros lesionados y una persona detenida dejó una persecución cuando antisociales intentaron robar un automóvil en Viña del Mar. Ante reclamo de locatarios nocturnos, autoridades retrasaron el horario de corte de agua en Valparaíso, que comenzará a las 5 de la madrugada. Como medida de mitigar el daño causado a fines de octubre, será entregada a la nueva unidad de emergencia del Hospital de Quintero. Muy bien, lo prometido, el detalle de las informaciones. Un nuevo portonazo se registró esta madrugada en Viña del Mar. Durante la persecución, tres carabineros resultaron lesionados. Habían robado este automóvil minutos antes con el ya conocido método del portonazo desde una residencia ubicada en el sector de Miraflores Bajo, en Viña del Mar. Carabineros, en un patrullaje de rutina, al darse cuenta de una mala maniobra comienza a seguirlo. Al percatarse de su patente y que este tenía en cargo por robo, es ahí donde se registra una persecución policial a toda velocidad desde Concona, Viña del Mar. Al llegar al sector de Santa Julia, carabineros comienza a recibir disparos desde el automóvil robado. Intentaron esquivarlos y por eso la radiopatrulla colisiona con una barrera de contención. Ahí fueron rescatados tres carabineros que resultaron heridos tras el impacto. El auto radiopatrulla que estaba solo ahí y había un carabinero cuidándolo. Y un radiopatrulla que estaba al lado parado. Llegó la ambulancia para llevárselo. Y después estuvo ahí hasta como las 7 de la mañana, no sé hasta qué hora estaría. Toda la parte de aquí, toda esa parte es arrugada. Esta parte de aquí, el capó todo arrugado, así. Yo todos los días llego a las 5 de la mañana aquí. Eso fue todo lo que, claro, me encontré con eso que, lo que sí estaba sin carabineros adentro porque solo había llevado la ambulancia. Pero todo no termina ahí. Se unen más funcionarios de carabineros continuando la persecución en dirección a Miraflores Alto. El automóvil robado marca Suzuki Swift. Termina su loca carrera tras colisionar en este sector. Ahí fue cuando dos de los tres antisociales se dan la fuga y una mujer de 22 años fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Llegando al sector de la rotonda Santa Julia, el vehículo de carabineros con la finalidad de evitar disparos que le efectúan desde el interior del otro móvil. Impacta una barrera de contención. De esto hay tres funcionarios que resultan con lesiones, leds, sin riesgo. Y continúa el seguimiento en este caso. Y en el sector de Miraflores se produce la detención de una persona participante directamente por personal de servicio. Se recuvere el móvil y la persona es una mujer adulta. Y logramos verificar que este vehículo mantenía un encargo vigente por robo. Que la denuncia se había efectuado durante la noche en el sector de lo que es viña del mar de esta región. De esta manera continúa el procedimiento para dar con el paradero de los otros dos antisociales que se dieron la fuga, quienes no dudaron incluso en disparar contra carabineros. Por fortuna los tres uniformados lesionados se recuperan satisfactoriamente. Sin embargo, continúa la preocupación por la seguidía de robos de autos con el método del portonazo en nuestra región. Y se lo adelantamos en los titulares. Autoridades anunciaron que el corte de agua programado en Valparaíso se va a iniciar a las 5 de la madrugada del sábado para que los locatarios nocturnos puedan trabajar este viernes. Para este fin de semana las autoridades programaron un masivo corte del suministro de agua potable en Valparaíso. Al menos 8.000 serán los clientes del plan de la ciudad que se verán afectados. Todo debido a que se ejecutarán trabajos en el colector de aguas lluvias ubicado en el nudo varón de la ciudad puerto. Con el objetivo de permitir a comerciantes de Valparaíso atender durante la noche del día viernes, el corte de agua comenzará a las 5 de la madrugada del día sábado, extendiéndose por al menos 26 horas. Avenida Argentina y Rasuricicalle, al pie de los cerros como Colón, Hontaneda, Conde, Liprat, hasta el sector Aduana, también Avenida España entre la Casa de Estudios Inacap y el Muelle Varón, no tendrán suministro de agua potable. Hicimos una modificación en el horario de corte del día sábado. En principio estaba considerado ese horario a las 2 de la mañana y entonces se trasladó esa hora a las 5 de la mañana. Es decir, los pubs y restaurantes van a poder funcionar en completa normalidad el día viernes, que es un día más importante desde el punto de vista económico para ello. Diferentes medidas de mitigación estarán a disposición de las personas durante este fin de semana. Al menos 40 estanques estarán distribuidos en todo el plan de la ciudad, 10 camiones aljibes y 5 hidropax destinados a los centros de salud, todo en ayuda para el abastecimiento del vital elemento. Son 26 horas desde las 5 de la mañana del sábado hasta las 7 de la mañana del domingo y fundamentalmente es por el tema de mejoras en el canal de agua lluvia de la avenida argentina, donde hay interferencia y por lo tanto hay que renovar infraestructura de Val asociado a lo que es el agua potable. Trabajos pensados para este sábado desde las 6 de la mañana, debido a que el próximo fin de semana en Valparaíso se espera la llegada de al menos 70 mil visitantes, esto por la realización de diversos eventos masivos, llaman a la paciencia para así poder solucionar y reparar el colector de aguas lluvias del nudo varón. Y a un año del derrame de petróleo de Quintero, autoridades anunciaron que a fines de octubre será entregada la nueva unidad de emergencia del Hospital de la Comuna, proyecto sustentado con inversión del gobierno como medida de mitigación al daño sufrido. Hace un año exactamente fue que la bahía de Quintero sufrió una de las emergencias ambientales más graves que la ha afectado en los últimos años. 3 mil litros de petróleo se derramaron por el mar, llegando a las costas de Loncura y Ventana, dañando al ecosistema marino y a los pescadores artesanales que hasta la fecha aún tratan de recuperarse. Ante este hecho y como una forma de mitigar el daño que se produjo, el gobierno regional elaboró diversos planes de apoyo e inversión pública, donde se invertirán más de 40 mil millones de pesos. Estamos aquí porque el año pasado ocurrió un derrame, derrame que ha tenido un curso en el ámbito judicial, que ustedes todos lo conocen, y que en el ámbito de los compromisos del gobierno regional fue el planteamiento de dos líneas de acción. O sea, una destinada a compensar en parte los daños generados por este hecho. Más allá de que esta obra, que es la ampliación de la urgencia del hospital de Quintero por 1.200 millones, la reunión que vamos a sostener posterior a esta visita, también junto al consejo municipal, es revisar, una de las preguntas que escuché recién, es revisar el porcentaje de avance que tiene este plan de inversión después del derrame. Es un plan de inversión que para la comuna de Quintero bordea los 21.000 millones de pesos. Entre los proyectos destaca la unidad de emergencia del hospital local, algo esperado por la población y cuyas obras serán entregadas a finales de octubre con una inversión de 1.300 millones de pesos. Que aquí no se trata de reproducir a tres kilómetros lo mismo que tenemos acá, sino que en alguna parte desarrollar por ejemplo la radiología y en otra parte el laboratorio, y no tener dos cosas medianas a dos o tres kilómetros. En ese sentido hemos tenido una colaboración muy grande de parte de la municipalidad y un compromiso de seguir trabajando juntos. Comuna donde también se consideran las nuevas instalaciones de la Feria Libre, recuperación del parque municipal y construcción de un CESFAM, además de tres etapas del servicio de agua potable y alcantarillado para la Oncura. Un plan que contempla 51 proyectos en total de los cuales 11 ya están terminados y entregados a la comunidad. Fuertes precipitaciones se dejaron sentir la madrugada y parte de la mañana, muy temprano eso sí, de este jueves. Cerca de las 5 de la mañana de este jueves comenzaron a caer fuertes granizos en las costas de nuestra región, que de seguro despertaron a muchas personas. Mal tiempo que durante la mañana registró fuertes precipitaciones que de a poco se fueron trasladando a la zona interior. Según información entregada por personal del Centro de Meteorología de la Armada, cerca de 20 milímetros de agua cayeron este día jueves. Los sistemas frontales hacía tiempo efectivamente no venían con nubosidad tan convectiva como en esta oportunidad que se formó aquí muy encima del litoral de la quinta región. Tuvimos las precipitaciones registradas a contar de las 5 y media de la mañana aproximadamente acá en el área de Valparaíso. Y atendiendo a la configuración de la nubosidad, eso por supuesto llegó también acompañado con una condición de granizo. Pronóstico de precipitaciones que durante el resto del día fue decayendo, incluso registrándose cielos despejados en algunos sectores. Después de este paso de margen frontal y de inestabilidad que ya tenemos, se posiciona un margen de altas presiones. El margen de altas presiones las vamos a asociar a buenas condiciones generales, a poca nubosidad, sol, mejores temperaturas, las temperaturas máximas ya volviendo a restablecerse por sobre los 18 o 20 grados aproximadamente. Se espera que el resto de la semana los cielos estén parcialmente nublados, por esto la autoridad marítima recomienda guardar los paraguas por ahora. El paraguas queda guardado hoy día, hoy día en la noche, queda guardado, pero no lo metan todavía en el sótano. Así que ténganlo por ahí guardado a mano porque es probable que durante, antes de que termine el año por supuesto, vamos a tener un par de eventos pluviométricos que admititen paraguas. Granizos, fuertes lluvias e incluso tormentas eléctricas que no dejó dormir a muchos en nuestra región, pero que por el resto de la semana se espera no se vuelvan a repetir. Sí, ciertamente Francisco, truenos y relámpagos que despertaron a muchos durante la noche. Presidenta Michelle Bachelet, tras fallo de Tribunal de la Haya, señaló que el pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. En La Moneda y acompañada por representantes de todos los sectores políticos del país, la presidenta Michelle Bachelet presenció el veredicto de la Corte de la Haya, que concluyó por 14 votos a favor y 2 en contra, rechazar la objeción presentada por Chile sobre que el Tribunal Internacional tiene competencia ante la demanda marítima de Bolivia. La mandataria fue tajante sobre el pronunciamiento de la Corte y su competencia, indicando que no afecta en nada nuestra integridad territorial. Más allá de que analizaremos en profundidad el fallo, estoy convencida que hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar, pues correspondía utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho. En todo caso, estamos ahora en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido a echar de lleno, a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Además, la jefa de Estado aseguró que mantiene firme la convicción que la demanda boliviana carece de toda base. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. También debe destacarse muy especialmente que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base, pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han insistido entre ellos. Tras las palabras de la Presidenta, se conocieron diversas reacciones sobre la resolución de la Corte de la Haya, respaldando lo señalado por Michelle Bachelet que Bolivia no ganó nada. No está en cuestión la integridad territorial de nuestro país. La Corte ha limitado evidentemente la petición boliviana. La Corte no se ha pronunciado ni está predeterminando un eventual resultado de una negociación que es lo que se va a venir a discutir recién a partir de este momento. Hoy día, con este fallo, por esta excepción preliminar de nuestro país, no ha perdido nada. Es por el contrario. Yo creo que hemos logrado acotar la pretensión inicial boliviana. Vamos a demostrar durante el transcurso del juicio que no hay ningún acto jurídico ni tratado que obligue a Chile a negociar. Chile, que vuelve el estado del caso al momento en que fuimos demandados, Chile debe ahora contestar la demanda en un plazo que se va a determinar pronto. Y lo que sí habríamos ganado es de que los alegatos de mayo de este año, a mi juicio, quedó en evidencia la debilidad de la posición de Bolivia. Finalmente, la presidenta Bachelet indicó que su gobierno y los que siguen en el futuro adoptarán todas las medidas que correspondan para salvaguardar la integridad del territorio, de manera que bajo ninguna circunstancia esta se verá afectada. Museo Artequín, Viña del Mar, celebró siete años de labor educativa y cultural. Siete años de éxito dedicados a educar a través del arte a niños y adultos de nuestra zona. Museo Artequín, que a través del tiempo ha creado distintos programas que permiten conocer la cultura a través de actividades diseñadas con una particular metodología. Característica por ser participativa y lúdica, fue su propia directora quien comentó el esfuerzo que se ha hecho durante estos siete años para llevar adelante este exitoso proyecto. Siempre al principio veíamos y conversamos cómo podíamos evaluar si realmente el museo se estaba haciendo lo que tenía que hacer y era que si dejase de existir, las personas tenían que echarlo de menos. Y yo creo que hoy día si el museo dejara de existir, un grupo de personas que es el que viene nos echaría de menos. Hemos hecho muchos proyectos, hemos traído mucha gente, hemos construido nuevos espacios, hemos ganado premios y también un balance positivo es que nosotros como equipo sentimos que estamos bastante felices haciendo lo que hacemos. A sus siete años de trabajo el museo ha sido visitado por más de 200.000 personas. Durante estos siete años ha recibido el patrocinio de la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO para desarrollar sus programas educativos. En este nuevo aniversario se entregaron reconocimientos a diversos representantes que han hecho posible el éxito de este museo viñamarino. Siete años que han sido un gran aporte para la cultura, para los niños, para los adultos, para los papás que han venido durante todos estos años con tanto entusiasmo y ha sido de verdad una entretención, una distracción y por supuesto acercar a los niños a la cultura. Diversos proyectos educativos dirigidos a los más pequeños contribuyendo así al crecimiento cultural y social de escolares de la ciudad jardín. Los juegos, estar con mi amigo, pasarla bien. Perdí como la historia, me dijeron la historia, respetar y no molestar a algunos compañeros. Invitación para toda la familia a conectarse con el entorno natural y aprender de forma lúdica en el Museo Artequín de Viña del Mar, nuevo aniversario que consagra a uno de los espacios preferidos por niños y adultos. Si usted no conoce el Museo Artequín, no sabe lo que se ha perdido, no solo usted, sino que también sus hijos. Sería interesante que pudiera darse una vueltecita y va a aprender mucho en familia. Ideal. Bien, vamos ahora a nuestra entrevista en estudio. María Ignacia Pizarro, jefa regional de Coaniquén, está con nosotros y vamos a conversar con María Ignacia, como ya lo adelanté, sobre la colecta nacional de la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquén, 2015, este viernes 2 y sábado 3 de octubre. María Ignacia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, creo que es sumamente necesario y tenemos que hacer la comparación, lamentablemente, es que el año pasado se hizo una campaña piloto en cuatro regiones del país, una de ellas la región de Valparaíso, y el resultado no superó para nada la expectativa que tenía la Fundación, y tal vez podríamos contarles a nuestros televidentes para, yo decía, sensibilizar no solo sus corazones, sus bolsillos, la chequera, en definitiva, su aporte. ¿Cuál es la labor que desarrolla la Fundación Educacional Casa Abierta? Porque conocemos a Coaniquén, pero ¿cuál es la tarea que realiza la Fundación Casa Abierta? Mire, les cuento un poco. Coaniquén hace la rehabilitación, la Fundación Coaniquén lo que hace es que los chicos que se están rehabilitando tengan la posibilidad de mantener su colegio, de no tener laguna. Los tratamientos de rehabilitación de quemadura son muy largos, por ende los chicos se tienen que ir a Santiago, a nuestro centro de rehabilitación, y muchas veces pierden clase. Lo que estamos haciendo a través de la Fundación y la Casa Abierta es que los chicos alojen en Santiago y puedan ir al colegio. Los profesores de nuestro colegio se ponen en contacto con el profesor jefe del colegio, o de la región de la que vengan, y le pasan exactamente la misma materia y las mismas pruebas. Cosa de que si están un mes en Santiago, lleguen a su colegio como si no hubiese pasado nada. Esa es la idea. Bueno, a propósito de lo mismo, quiero preguntar, porque cuando uno pide, y para causas tan nobles como esta, más de alguien se pregunta, ¿y tienen algún otro tipo de apoyo? Ya que estamos hablando de cubrir estas que podrían ser definitivamente lagunas, e incluso la repitencia de un alumno, cuando hablamos de cinco meses en el proceso escolar, ¿podrían recibir, alguien podría pensar, ¿no reciben subvención del Ministerio de Educación? ¿Reciben algún otro tipo de aporte o requieren urgentemente...? Necesitamos absolutamente del aporte de la gente. Nosotros además ocupamos el reciclaje, las campanas, que les pido a todos, que si ven campanas de cuaniquem, de vidrio, de estas verdes, pongan sus aportes en vidrio ahí, que también van en beneficio de la Fundación. Quiero decir que yo contribuyo importantemente en esas campanas. Lo agradezco, absolutamente. Sí, pero así que, por lo menos me siento feliz por la... Creo que todos tenemos que hacerlo, y además estamos cuidando el medio ambiente, muchas cosas. Muchas cosas positivas. Pero sí, esta colecta... Pero eso no es suficiente. Exacto, no es suficiente. Esta colecta es parte importantísima de lo que necesitamos para poder cubrir el área educacional. Y los invito a todos que de verdad se pongan la mano en el corazón. Den un ratito, si ven a uno de los chicos, pasen, conversenle. Todos los chicos, los voluntarios que van a salir, están enterados de para qué se va a ocupar este dinero. Viernes 2 y sábado 3 de octubre, ¿cómo van identificados? Los chicos van a andar con una pechera que es café o blanca, con el símbolo de Coaniquem. Tienen unas bolsitas que son de color rojo y están con un timbre de la Intendencia. Eso es importante, revisen que las bolsas tengan el timbre de la Intendencia. Y además van a andar con unos dulcecitos de ambrasoli que nos proporcionan para agradecimiento. Bueno, ojalá que nos destaquemos en esta oportunidad, porque ahora no solo competimos, en el buen sentido de la palabra, con tres regiones más en el país. Esta ya no es una campaña piloto. Vamos a hacer una colecta, vamos, dije yo también, vamos a hacer una colecta a nivel nacional. Esperamos estar en el ranking punteando, porque seamos una de las regiones que más contribuye a esta campaña. Y creo que eso tiene dos puntos importantes. Uno es que la gente done, por favor, en las calles cuando vea a los chicos. Y otro es que necesitemos voluntarios. Mientras más voluntarios en la calle, más gente puede donar. Así que los invitamos a todos a que vayan a la oficina de Coaniquem, que queda en calle Valparaíso 161, oficina 4, desde mañana y hasta el próximo viernes de 8 a 1. Y ahí pueden retirar su pack de colecta, ir con sus hijos, ir con los primos, con los amigos, colectar donde quieran, pero necesitamos todas las manos y los corazones para que esto funcione. Gracias María Ignacia. Nos hemos tomado algunos segundos más con el permiso de nuestro director. Cayo Valparaíso 161, oficina 4, de este viernes al próximo viernes, una semana completa de 8 a 13 para registrarse, para inscribirse, para recolectar estos tan importantes fondos que requiere la Fundación Educacional Casa Abierta de Coaniquem para este 2015. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya estupendo. Me vaya muy bien. María Ignacia Pizarro, entonces, jefa regional de Coaniquem. El alcalde de Villa Alemana, José Sabat, fíjese usted, se reunió con representantes ejecutivos de siete supermercados de la comuna con el fin de concientizar y evitar el uso de las bolsas plásticas. Mejorar el trato con el medio ambiente y crear conciencia en la comunidad de Villa Alemana es el objetivo que tuvo la reunión que sostuvo el jefe comunal con representantes de diversos supermercados. Disminuir el uso de la bolsa plásticos y potenciar los biodegradables es lo que busca el municipio en colaboración con los comerciantes. Tratar, como de lugar, de desincentivar el uso de aquellos productos que son tan dañinos como es el caso de la bolsa plástica, que tiene una duración antes de desintegrarse de 200 años. Reunión donde se hizo énfasis en que la contaminación a nivel mundial ya está llegando a excesos preocupantes y la única forma de cambiar el pensamiento de los villalemarinos es el trabajo en conjunto para evitar que la comuna se vea afectada. La zona nos parece extraordinaria, de hecho, estábamos hace más de seis meses nosotros trabajando con el municipio y con los concejales y con el alcalde y nosotros pedimos al alcalde y a los concejales que la reunión fuera más abierta y fuera con los supermercados de la zona. Normalmente se empieza a trabajar con los comerciantes y después con los grandes empresarios. Ahora vamos a empezar todos juntos. Al reciclaje y a las bolsas biodegradables, a incentivar el uso de nuestra comunidad, especialmente a nuestros ciudadanos, en el sentido de poder crear conciencia del daño que nos está haciendo a nuestra comunidad. Como principal medida se coordinó la creación de un manual informativo para la comunidad que serán repartidos en los supermercados buscando informar sobre cómo ayudar al medio ambiente, empezando por no ocupar bolsas plásticas. Sí, tenemos que hacer conciencia sobre este tema particularmente porque cuando uno va a un supermercado, ¿qué es lo que hace? En general, mientras más bolsas mejor porque nos ayudan a sacar los desperdicios, la basura de nuestros hogares y estamos contaminando finalmente. Modernos camiones recolectores precisamente de basura se suman a otros en Valparaíso para mejorar este servicio en todos los sectores de la ciudad puerto. 12 nuevos camiones recolectores de basura llegaron al municipio de Valparaíso con el objetivo de disminuir las altas cantidades de desperdicios que muchas veces se acumulan en el plan y cerros de la ciudad. Modernas máquinas que se suman a otras 13 que fueron entregadas en el año 2014. Cuentan con un sistema automático que facilita el traslado del camión por la parte alta de la comuna, donde muchas veces las calles se transforman en un verdadero desafío para ir en búsqueda de la basura. Tenemos dos frecuencias, tal como lo habíamos comprometido a la comunidad, dos frecuencias que hoy día se ven reforzadas con un nuevo material, con nuevas cajas compactadoras, con estos 12 nuevos camiones que se integran a la flota que ya habíamos adquirido en el año 2014, así que vamos a tener 25 de estas unidades. Son camiones automáticos, como ya lo dije, con una ergonomía muy importante en su habitabilidad interior, en la cabina, con suspensión, el asiento con suspensión neumática, con una serie de controles y aditamentos que permiten una óptima operación del vehículo. Fueron los mismos conductores municipales los que hacen un llamado a toda la comunidad a sacar la basura los días que corresponda para así no ensuciar las calles. Y los esfuerzos que haga el municipio van a ser en vano si la comunidad no los apoya, porque finalmente aquí más que limpiar no hay que ensuciar. La gente tiene que respetar las secuencias de los camiones en sus diferentes puntos para poder que este tremendo esfuerzo que hace el municipio, son muchos millones, finalmente tengan una buena respuesta, ¿cierto? Modernos camiones que además cuentan con llamativos grafitis, que con sus diseños rescatan la identidad porteña, y que desde ahora pondrá en marcha dos frecuencias para recolectar la basura. Estamos concluyendo ya nuestra edición central de Noticias. Queremos agradecer su sintonía y por supuesto dejarles invitados a que sigan con nosotros. Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa, tus decisiones, nuestro apoyo. IST, Especialistas en Prevención. VTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias.